Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos y todas a un nuevo programa de integrados y conversaciones integradas, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, integrando todas las carreras que tiene el Departamento, hoy hablando de la licenciatura y profesora en Educación Física, del fútbol base, del fútbol infantil y obviamente en relación con esta temática deportiva que estamos viviendo por estos días, pero vamos a abordar este tema que es muy importante para la enseñanza del deporte en la primera instancia, para la iniciación deportiva, para el rol de los distintos actores que intervienen en este proceso que es la formación de un deporte tan importante como es aquí en la Argentina y en el mundo del fútbol. Así que nos vamos a meter en un ratito con este tema nada más. Como siempre, saludo a todos nuestros invitados, pero antes agradezco obviamente al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, la Secretaría de Medios que hace posible que estemos domingo a domingo con vos bien temprano por el aire de la radio de la universidad hasta las 10 de la mañana y a todo el equipo de integrado. Dayana García, Angélica Álvarez, Mariela de la OZ en la producción, Luciano Galperín con las redes sociales, Max Ingliano Brandoli en la edición y puesta al aire. Mi nombre es Florencia Romano. Por el aire de la radio de la universidad, www.fm891.com.ar en cualquier parte del mundo donde estés, nos escuchás hasta las 10 de la mañana. Y si no, en nuestro canal de YouTube nos buscás como Conversaciones Integradas Unlamp y así tenés el acceso a temática para la que te guste, para profundizar contextos, para conocer los currículums completos de nuestros invitados y el material audiovisual de todo este ciclo 2022 y de los ciclos 2021 y 2020. Dicho todo esto, voy a presentar a María José Abriata, licenciada en Educación Física, licenciada en Kinesiología y Fisiatría, docente universitaria y coordinadora de la licenciatura y profesorado en Educación Física de nuestra universidad. María José, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Como siempre, un gusto. ¿Cómo están ustedes? Bueno, contenta de poder reunirnos acá nuevamente en este espacio tan lindo que se genera siempre para poder compartir visiones y experiencias de diferentes puntos. Así que, feliz de estar acá nuevamente. Gracias, María José. Un placer. Como siempre, para nosotros recibimos desde España a Amaya Ramírez Muñoz. Es doctora en Psicología por la Universidad del País Vasco, licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Psicología del Deporte y Psicología Clínica, MBA por la Universidad de Mondragón y experta en Psicología del Coaching por la UNED. Es profesora interina de la UNIR en grado y máster. Participa como docente en varios másteres de universidades e institutos relacionados con la psicología, con el deporte y con el rendimiento. Ha sido asesora técnica de la Diputación Foral en el Programa del Desarrollo del Talento Deportivo y actualmente es directora del Centro de Psicología y Gestión del Cambio NARE en Donostia. Es también investigadora del grupo Tecnodef de la UNIR y profesora de la Escuela de Entrenadores Nacional de Fútbol y coautora del artículo Percepción de Jugadores de Fútbol Jóvenes sobre el Entorno Deportivo. Amaya, un placer recibirte, bienvenida. A ver, me parece que está silenciada Amaya. Sí, les comentaba que un placer para mí poder compartir estos ratitos y en esta tertulia con todos estos profesionales relacionados con el mundo del deporte y en este caso de la iniciación deportiva. Así que agradecida por este espacio. Gracias Amaya, un placer que estés con nosotros. Nosotros recibimos desde Colombia a Germán Darío y Sasa Gómez, es doctor en Educación por la Universidad de La Salle, Costa Rica es magíster en Educación y licenciado en Educación Física y Recreación por la Universidad de Caldas en Colombia. Es docente investigador en la institución universitaria Escuela Nacional de los Deportes de Colombia, director del grupo de investigación ICCAR 2030, coautor de numerosos artículos en el campo del fútbol formativo sobre la enseñanza de los entrenadores de fútbol, mediaciones de la educación, el fortalecimiento de valores sociales a través del fútbol, qué herramientas técnicas ha formado parte de diferentes investigaciones en el campo de la educación y el deporte. Y hoy es un placer para nosotros que estés en integrado. Germán, bienvenido. Hola a todos, muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí con ustedes y pues feliz por la oportunidad de compartir con colegas alrededor del planeta y feliz de estar en el programa integrados. Gracias, un placer para nosotros. Desde Uruguay, aquí muy cerquita de nuestro país, Liber Benítez, doctorando en Ciencias Sociales en el programa de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de la Plata, magíster en Derechos de Infancia y Políticas Públicas por la Universidad de la República, especialista en Políticas Públicas para la Igualdad en América Latina por CLACSO y licenciado en Educación Física por la Universidad de la República. Es coordinador del proyecto Observatorio Social de Fútbol Infantil en la Universidad de la República también y co-coordinador del Grupo de Estudios Sociales y Culturales sobre el Deporte de la Universidad de la República en Uruguay. Autor de la tesis de Maestría Fútbol Infantil y Gobierno de la Infancia de la Comisión Nacional de Baby Fútbol a la Organización Nacional de Fútbol Infantil en Uruguay. Y es co-autor del artículo Hacia la formación del primer observatorio de fútbol infantil, un proyecto de investigación, extensión y enseñanza universitaria en el diálogo con una política pública. Liber, bienvenido, ¿cómo estás? Un placer estar compartiendo este espacio con ustedes, ahora desde Argentina casualmente, en las cruzadas del doctorado, así que uruguayo infiltrado en la conversa internacional. Bueno, y te recibimos con mucho gusto aquí en nuestro país y gracias por estar este ratito con nosotros. Y recibimos ahora desde, acá desde España también, ahí está, Joel Manuel Prieto Andreu, doctor en Psicología por la Universidad de Murcia, es monitor federado de tenis, natación y halterofilia, es profesor contratado doctor por la ANECA, centrado en Psicología del Deporte y en Gamificación en la Educación, ha publicado artículos de opinión en diferentes ámbitos de comunicación y asociaciones deportivas. Desde el 2014 ha impartido más de 2.500 horas en 2 grados y en 4 posgrados y ha dirigido más de 100 trabajos finales de carrera. Coautor del artículo Percepción de Jugadores de Fútbol Jóvenes sobre el Entorno Deportivo y autor de Percepción de Entrenadores de Fútbol Juvenil sobre la actitud de los padres. Es un temazo. Joel, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Florencia. Muchísimas gracias por haber contado conmigo, también con mi compañera, que precisamente de este último artículo que comentas también fui coautor. Y estoy seguro que tenemos bastantes cositas que hablaros sobre Fútbol Base y va a ser un espacio entretenido el de hoy. Seguro que sí, ¿eh? Bueno, vamos a meternos ya de lleno, María José, en este tema porque realmente es importante, como hemos tocado en algún que otro programa de integrados y conversaciones integradas, la importancia del deporte de por sí en la vida de todos, pero desde los inicios, desde las formaciones, en la vida de un niño, cuánto que provoca el deporte, cuánto que provoca el juego colectivo, qué importante es empezar a formar en valores desde tan temprana edad y obviamente tomarlo como lo que es, un juego, un deporte, una iniciación deportiva, ¿no? Y algo que realmente enriquezca y nos haga divertir desde los más chiquitos. Bueno, a veces se puede, a veces no, a veces ponemos presiones extras, a veces juega mucho también el entorno de clubes, de padres y demás, pero bueno, ¿cómo llevamos siempre esto al ámbito de la academia? Nuestros futuros licenciados y profesores en educación física es de los primeros deportes que tienen contacto en el patio de la escuela, como decimos nosotros, y desde donde llegan a los más chiquitos. A ver, ahí. Había mucho oliva que haya para el micrófono. No, bueno, le decía que, bueno, justamente es una de las asignaturas que siempre tiene un contenido muy convocante para nuestros alumnos, ya que, como vos decías al comienzo, es un deporte muy arraigado en nuestra cultura, entonces siempre es uno de esos deportes esperados a la hora de cursar el profesorado. Algunos deportes sorprenden cuando uno llega, pero este es uno de los que son más esperados siempre. Y la realidad es que es una herramienta después que se utiliza no solamente para enseñar el deporte en sí, porque finalmente uno en la escuela, por ahí es difícil, a menos que haya algún equipo de competición dentro de esa escuela de fútbol, que uno lo enseñe como deporte en sí, pero sí le da mucha herramienta para trabajar un montón de capacidades después dentro de lo que es el trabajo en la escuela primaria y secundaria. Es infinidad de herramientas que puede dar desde lo que tiene que ver desde la construcción del compañerismo y todos los vínculos con la parte después ya para ir más netamente deportiva. Claro, totalmente. Bueno, de eso nos vamos a ir metiendo, de los diferentes aspectos que abarcan a lo que es la enseñanza, como vos decís, no del deporte muchas veces en sí, sino de todo lo que ello conlleva. Bueno, vamos a empezar a conocer las opiniones de este tema sobre nuestros invitados. Germán, si te parece, comienzo con vos al darte la palabra, porque realmente uno de los temas que tocas y que atañen también al fútbol formativo tiene que ver con estas mediaciones educativas que hacemos a través de la tecnología, porque cada vez los chicos, además de jugar a la pelota, manejan otras redes, manejan otra forma, la tecnología está metida en su vida y obviamente durante el COVID esto se vio mucho, porque hubo que usar todo tipo de estrategias y apelar a un montón de cosas cuando no teníamos el contacto, pero también hay cosas que han venido para quedarse y se han instalado en la presencialidad. Bueno, mira que cuando nosotros hablamos de las mediaciones educativas en este caso, generalmente el término se ha asociado a la mediación educativa solamente en la mediación que hace un tercero para resolver un problema que existe entre dos personas. En el caso donde nosotros lo abordamos en temas de investigación, no solamente es un tema que nos permite resolver problemas entre dos personas, sino estos problemas contemporáneos que se nos están dando alrededor, en el caso nuestro, desde la enseñanza del deporte. Y en el COVID-19, en la pandemia, en el aislamiento, pues hubo una gran crisis en todos los procesos deportivos. No solamente hablemos del deporte, pues en la vida académica, en la vida familiar, el COVID transformó todas las dinámicas familiares, escolares y las deportivas también. Y el entrenador, en el caso colombiano, totalmente traumado con el asunto. Porque en últimas el entrenador pues se ha formado en principios metodológicos del entrenamiento deportivo, en la planificación, en la periodización, en procesos pedagógicos. Sin embargo, en procesos tecnológicos todavía estábamos muy atrasados. Entrenador que no se actualizó, que no logró transformar sus prácticas allí pedagógicas a través de la virtualidad con ayuda de herramientas tecnológicas, pues estuvo destinado al fracaso. Algunos tuvieron que estar internados porque no pudieron nunca dar sus clases desde la virtualidad, a través de las ayudas que nos permite la tecnología y eso pues transformó todas las realidades. El asunto fue que en pandemia la casa no solamente se convirtió en la escuela, en el colegio, en la universidad, sino también en ese escenario para la práctica deportiva. para que los niños siguiesen practicando karate, tenis, muchos corrieron maratones en casa, hicieron ejercicios en bicicleta estática y allí pues, lógicamente, el fútbol. Algunos profesores lograron de una u otra manera mantener los procesos a través de la pantalla. Fue relativamente fácil para algunos, para otros y fue mucho más complejo. Entonces, para algunos el único medio de comunicación fue el WhatsApp. O sea, como que no conocían ningún otro medio para comunicarse con sus estudiantes y lograr allí ciertos ejercicios y otros más avanzados pues lograron utilizar mediaciones a través de Meet, de Zoom, inclusive desde Skype donde lograron tener contacto permanente con sus deportistas y en la casa la transformaron en una cancha. También no solamente la casa sino la calle, en las unidades fue los espacios que tenían allí a mano. Entonces, la tecnología pues llegó, se ha instaurado en nuestras realidades educativas, deportivas y ahora hay algo maravilloso que son las apps, las aplicaciones donde se puede llevar el control y seguimiento del entrenamiento. Pero allí hubo un reto importante primero para los entrenadores y lo otro fue que pues no todos tenían de la pantalla del otro lado los deportistas acceso a a la conectividad. Entonces, para algunos eso fue difícil, fue un momento de crisis tanto para deportistas como para los entrenadores y allí pues tenemos a Maya quien es experta en psicología y sabe pues todos los traumatismos que causó el encierro, los problemas de socialización, los problemas afectivos tanto en niños, el que no se pudiesen encontrar en sus lugares de entrenamiento y en los colegios, pues allí eso eso fue traumático. Sí, totalmente. Amaya justamente te nombraba Germán y ligada a la psicología, al ámbito deportivo tiene que ver con estas faltas, ¿no? Cuando no se pudo y vos estás acostumbrado a ir a entrenar y me pasó a uno grande, un adulto que tuvo que digamos como dejar de hacer eso, pero un niño que era su espacio de encuentro con sus pares, un momento de descarga, un momento de placer, de juego, bueno, esa parte psicológica también como ha jugado en contra, no solo teniendo en cuenta en COVID, sino para que también nos cuentes qué es todo lo positivo que produce un deporte cuando un niño se encuentra o va a un club, porque a veces te vas a decir, bueno, sí, va al club dos, tres veces por semana, va a la canchita con los amigos dos, tres veces por semana, pero ese acto engloba un montón de otras cosas muy importantes para la vida y el desarrollo adulto. Bueno, la verdad es que lo que estáis comentando es sumamente importante y la pandemia es verdad que vino con algunas cosas debajo del brazo para quedarse, pero es verdad que impactó negativamente en otros aspectos del desarrollo humano y en este caso, sobre todo en los niños más jóvenes, en el desarrollo de esa psicomotricidad fina, por ejemplo, en el desarrollo de esos valores, en el desarrollo de esa interacción para la socialización y la integración de valores culturales y de las normas. Así que es cierto que eso por una parte en la parte más, en los niños más jóvenes y en los niños digamos más preadolescentes y adolescentes, esto es un momento importante con lo que tiene que ver con la identificación, con los iguales y de alguna manera con el aprender a socializar e interiorizar las normas y entonces en este sentido sí que es verdad que ha sido un retraso. ¿Por qué? Porque sobre todo causó dos cosas, afilias por personas que tenían de alguna manera algún problema de socialización o tal vez fuesen un poquito más retardados en el desarrollo de estos valores, pues la pandemia lo que hizo es darles una excusa para no tener que afrontarlo, con lo cual de alguna manera bajaba el nivel de ansiedad en este sentido, no te tenías que afrontar a determinados retos. ¿Qué hizo después? Al volver todo esto salió, eso por un lado y por otra parte porque en el caso de las personas que estaban desarrollándose que no tenían de alguna manera pues este tipo de vulnerabilidad, lo que ocurrió es que el límito. En este sentido creo que es importante que entre todas y todas reconstruyamos estos espacios de desarrollo integral para nuestros jóvenes y para nuestros educandos, ¿verdad? Un espacio en el que a través del deporte y así ya lo decía llegamos al conocimiento desde la acción y el movimiento es necesario y ese movimiento forma parte de lo que el niño tiene que hacer para desarrollarse para mantener un buen neurodesarrollo a nivel funcional y a nivel afectivo, cognitivo, motor y fisiológico, ¿de acuerdo? Y en ese sentido creo que tenemos que tener en cuenta que no es precisamente el deporte lo que favorece sino la interacción que se establece entre el niño y ese entorno a la hora de realizar esa acción deportiva, ese juego, esa actividad física. ¿Por qué? Porque los niños se socializan a través de tres aspectos fundamentales. Bueno, el propio movimiento por supuesto, el entorno estimular y esa triada facilitadora de la socialización. Los padres, los iguales y el entrenador, ¿de acuerdo? Al principio siendo pequeños los padres y el entrenador son muy importantes pero en la medida en la que van creciendo van restando importancia a lo que son esas figuras tan importantes en la socialización y empiezan a ser no es que sean más importantes sino entre si tienen que elegir entre digamos los papás y los iguales efectivamente pues van a entrar en conflicto, ¿verdad? En ese sentido yo creo que tenemos que partir ya de una idea clara. No es el deporte en sí mismo quien genera estos valores positivos para el desarrollo integral del niño sino el entorno que la interacción que se genera entre ese niño y ese entorno y desde ahí pues es importante que pongamos el punto de mira en las cosas que podemos controlar y efectivamente los entrenadores pueden controlar qué tipo de actividad hacen, qué clima facilitan y generan ambientes facilitadores para este desarrollo. Claro, las decisiones que se toman al respecto de esto como decía Germán también, decisiones pedagógicas, decisiones que tienen que ver también con políticas o con decisiones desde las instituciones también además de desde los padres y desde la academia. Joel, ya te doy la palabra antes le recuerdo a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad FM 89.1 y después en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlam allí tenés material de acceso a toda la temática de este ciclo 2020 a los programas del 2021 del 2022 digo bien ahora sí 2022 me fui al 2020 con la pandemia no por favor ya hemos avanzado hacia ese lugar y hoy estamos conversando con la gente de la licenciatura y profesora de la educación física de nuestra universidad y con nuestros invitados a lo largo y a lo ancho de todo el mundo hablando sobre el fútbol infantil el desarrollo de esta actividad deportiva y de su entorno como nos señala Maya en la importancia que tiene para el desarrollo del niño en todas sus edades ¿no? Joel te doy la palabra a continuación de lo que estaba diciendo Maya Muy bien perfecto se me escucha ¿verdad? Sí te escuchamos perfecto Bien porque he tenido varias caídas y como veis la imagen pues brilla por su ausencia no me veis pero me escucha voy a intentar hilarlo con lo último que ha comentado Amaya sobre la relevancia que tiene el ambiente social y demás pero también en relación a la pregunta sobre la importancia que ha tenido en la práctica deportiva esas medidas ¿no? para afrontar el COVID el distanciamiento social y demás que vuelve a decir que la seguridad en aquellos tiempos pues incluso a día de hoy debe ser una prioridad absoluta eso por delante pero muchos niños y niñas han visto reducida su progresión su progresión en todos los ámbitos no solamente el motor sino también el cognitivo y todo lo relacionado con las habilidades sociales al fin y al cabo si nosotros echamos la vista atrás mucho recordaremos multitud de anécdotas y amistades que nos podrían haber marcado durante nuestra niñez gracias al deporte porque más allá del plano físico todas las experiencias que se disfruten a estas edades también nos marcan a nivel personal y estos prácticamente dos años que hemos pasado pues han hecho mella en los niños y las niñas y no han tenido pues esas ventajas que podríamos haber tenido nosotros y que no desgracia sino afortunadamente no vivimos de jóvenes y con respecto a lo que comentaba Maya sí que es relevante el ambiente social dentro de la comunidad deportiva no solamente influye el entrenador sino también el padre compañeros y demás que puedan tener repercusión en la actuación deportiva de los jugadores y de las jugadoras en el entorno deportivo es de suma importancia para su correcto desarrollo tanto social como deportivo como personal siendo necesario pues una intervención no solamente con los padres sino también con los entrenadores que es una de las propuestas que nosotros como futuras líneas de investigación propusimos en ese artículo que publicamos tanto de forma conjunta Maya y yo acerca de la percepción de estos otros significativos que es la comunidad al final entrenadores padres y compañeros y bueno más adelante os comentaré más cosas relacionadas con otros estudios muchísimo el tema Joel de los padres para dialogar a veces cuánta presión también desde parte cuando hicimos un programa muy interesante que tenía que ver con los talentos deportivos recordás María José y a veces la presión que se pone desde todos lados sobre un niño sobre una niña que quizás lo único que quiere es estar jugando con este grupo de pares como dice María tener un momento de distracción después de un día de escuela y a veces somos los adultos los que tenemos otra mirada sobre ese niño que está haciendo este deporte lo vamos a seguir charlando Liber te doy la palabra Gracias yo quería recuperar un poco de la dimensión y capaz que desde la desde desde la preocupación quizás de pensar los derechos de infancia y la posibilidad de pensar la dimensión política del deporte cosa que por lo general queda por fuera en los análisis deportivos básicamente por una dimensión quizás creo mal pero que podemos asociar directamente a lo que dentro del grupo de estudio llamamos la fantasía de lo neutro en el deporte que a María lo traía bien en esto de que no es el deporte directamente el que opera sino que en realidad tiene que ver con los contextos que se van generando pero también hay un montón de cosas de las que no podemos controlar de esos espacios y tiene también que ver con las transformaciones culturales y las herencias culturales que vamos recibiendo y que el deporte no podemos negar que trae consigo una institucionalidad muy cargada de estas de estas tensiones que vos traías ahora en relación a la formación deportiva infantil me tocó estudiar hacer un recorrido histórico por lo que en Uruguay es la política estatal vinculada al fútbol infantil que se crea el estado en Uruguay es quien se encarga de la organización nacional del fútbol infantil desde el año 1968 y simplemente no para decir está bien o está mal pero sí para empezar a analizar lo que sucede en el campo deportivo analizando los estatutos de esa institucionalidad estatal y que se reitera en muchos discursos de la institucionalidad deportiva podemos encontrar que existe una dimensión en la que el deporte ya sea como medio como contexto o como práctica en sí genera ciertos valores y se está asociado a generar los valores que comúnmente entendemos como positivos sin embargo hay una carga que está bueno como poner sobre la mesa que es el estar atento a las dimensiones que se generan incluso cuando no estamos pudiendo controlar lo que está sucediendo en la práctica deportiva a mí me pasa de pensar esto como les decía los estatutos hablan de una dimensión de priorizar la recreación por sobre la competencia y el rendimiento deportivo sin embargo cuando hablamos sobre el deporte y este es un ejemplo en el que lo podemos usar porque lo tenemos incorporado todo el tiempo las contradicciones están saliendo hablamos de jugadores hablamos de futuros deportistas hablamos de dimensiones en las que ya asociamos la dimensión deportiva a una trayectoria deportiva particular que tiene que ver con una cultura del rendimiento con una cultura del logro deportivo y que se mide en cierto capital cultural en base a lo que dentro de la práctica deportiva se genera ese punto es nodal para las discusiones en relación a la formación deportiva porque aparecen sobre la mesa muchas naturalizaciones sobre esto sobre el conflicto social de toda práctica cultural y por último para no tomar mucho la palabra en los 50 años analizados de documentos oficiales fui a a las actas de lo que en realidad denominé en la investigación una federación estatal porque en realidad mezclaba la dimensión de la política pública con el funcionamiento privado de las federaciones deportivas me encuentro con que durante los 50 años estudiados lo que se prioriza desde la política estatal son los campeonatos nacionales las competencias en diálogo directo con las ligas los clubes la organización es propia de la federación deportiva y nos olvidamos de pensar prácticas alternativas incluso dentro de la misma dimensión de la competencia o sea no es estar en contra de la competencia o en contra del rendimiento deportivo pero porque se imitan las prácticas de los adultos en las entradas en calor de cada uno de los clubes en vez de hacer una entrada en calor en conjunto con el rival que después cinco minutos después va a ser rival con un hecho tan concreto de una entrada en calor con un otro que después va a oficiar de adversario estamos cambiando también efectos de la práctica deportiva entonces también como para pensar en esto de que controlamos muchas veces que no controlamos de lo deportivo que viene desde la herencia en la práctica deportiva y que como actores reconociendo la diversidad de actores que tenemos en el medio nos podríamos posicionar para pensar alternativas ahí debo admitir que me quedo del lado donde mi formación me cuestionó todo el tiempo sobre la dimensión de lo político puesto en acción como aquello donde se dé el diálogo y muchas veces yo creo que el deporte lo que hace es negar el diálogo con sus reglamentos con sus formas con sus prácticas y eso a veces juegan contra más allá de los elementos que se pueden destacar que nadie puede negar de la práctica deportiva pensar también que un valor o lo educativo no necesariamente tiene que ver con eso positivo que ponemos sobre la discusión y que muchas veces hay elementos que está bueno priorizar o por lo menos abrirnos a discutir para poder obviamente generar prácticas deportivas más inclusivas con más acceso con más dimensiones de igualdad puestas en juego totalmente interesante esto que planteas Liber y que traes a la conversación de hoy Germán estimo que la formación que tenga y que imparta un entrenador en este caso de fútbol a los más chicos desde temprana edad va a influir en estos adultos que después se convierten en jugadores y en competidores Total totalmente mira que cuando nosotros el rol del entrenador del facilitador es fundamental es fundamental allí hay hay una cita de José María Cajigal un académico investigador en el campo del deporte y él dice que toda aquella actividad que establezca contacto que une y vincula está llamada a jugar un papel importante en la evolución de la sociedad y entre estas está el deporte sin barreras idiomáticas con el carácter elemental y rico lenguaje del juego entonces mira que de entrada el deporte establece todas estas posibilidades de encuentro de reconocernos el uno en el otro a veces los contextos nuestros hablo en especial de Colombia son contextos son contextos muy violentos donde se reproducen eso que estaba diciendo Oliver todas estas formas instituidas que nos ha ganado el fútbol es que el fútbol llegó a todos los lugares en nuestro país y todos queremos practicar el deporte a nivel profesional pues todos los niños se levantan y se ponen la camiseta y quieren ser como Cristiano Ronaldo como Messi todos los días de su vida pero es que nosotros los que dirigimos el mundo del deporte también hemos caído en el rol y en el juego en el juego que muchos entrenadores si pierden cuatro partidos seguidos en las categorías base o infantil ya son malos porque no están ganando cierto y entonces caemos en el juego del ganar o ganar a mí no me gusta perder ni con mi mamá cierto pero nosotros como entrenadores debemos de reconocer todas las bondades que tiene el juego inclusive la victoria y la derrota en los procesos formativos de los niños siempre queremos que todos lleguen al alto rendimiento por lo menos en la universidad donde trabajo la escuela nacional del deporte se preparan a los entrenadores para el mayor nivel de exigencia para el alto rendimiento y los altos logros aquí en Colombia que es la escuela nacional del deporte pero es que en el mundo del deporte en el caso de los niños son muy pocos y acaso el 1% logran llegar al alto rendimiento a ser futbolistas profesionales pero en la base han tenido esa gran oportunidad de formarse en el campo del deporte y ya lo decía Maya un proceso de reconocimiento de integración de seguir por lo menos en algunos casos la norma y el reglamento puede ser muy duro pero también en sociedad nos tenemos que comportar siguiendo normas reglas y eso nos da el deporte de seguir reglas ya predefinidas del respeto de la disciplina del orden y en últimas pues si no todos llegan allí al alto rendimiento si va a estar una gran parte de la población formada formada en valores que les va a permitir ser unos mejores ciudadanos a futuro en últimas lo decía Maya el solo jugar puede ser muy importante sí pero depende del contexto cambian mucho por ejemplo el contexto en España a Colombia ¿cierto? Cali Valle del Cauca los niños juegan y pueden terminar peleando y la forma en la que se solucionan los problemas ¿cierto? esa resolución es totalmente diferente entre un contexto y otro nuestros niños tristemente por la violencia que se vive también en nuestro país en algunos casos no logran solucionar eso de una manera adecuada pero el deporte allí solamente no permite esos acuerdos allí estaría el rol del entrenador ¿cierto? esa pedagogía que él puede utilizar para resolver esos problemas para encontrar allí puntos de encuentro será fundamental en el desarrollo de los niños totalmente y el ejemplo ¿no? digo el ejemplo desde entrenadores desde la institución creo que esto apuntaba a Liber también a lo que nosotros mostramos como sociedad se tiene que reflejar también en esos espacios de juego y en esos espacios deportivos al menos es lo que uno aspira ¿no? no podemos tampoco delegarle todo al deporte no es el el que tiene que realmente digamos tomar cartas de todo en el asunto pero es un espacio donde realmente a veces afloran desde lo pasional ¿no? muchas actitudes que se reflejan en nuestra vida diaria y el papel de los padres es un tema importante en esto que me gustaría tratarlo ahora con Joel pero antes les cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad de FM 89.1 a través de nuestro canal de YouTube conversaciones integradas un lab allí nos buscan para conocer a nuestros invitados y tener acceso a todo el material audiovisual y hasta las 10 de la mañana en www.fm891.com.ar hoy hablando con la licenciatura y relaciones licenciatura y profesorado que estoy diciendo en educación física estamos hablando del fútbol infantil de la formación del deporte y de todo lo que conlleva una práctica deportiva en este caso como es el fútbol que es el deporte más popular a lo largo de todo el mundo y que trasciende barreras Joel en sintonía con lo que decía Maya con lo que decía Lieber con lo que decía Germán cuánto importa el entorno además en una práctica así cuánto refleja de nosotros como sociedad como familias como lugares donde el niño se desarrolla y muchas veces la presencia ¿no? de los padres la mirada adulta tiene que ser realmente precisa motivadora a mi punto de vista ¿no? enriquecedora y tenemos que dar el ejemplo a veces sale a veces no porque todos somos ¿no? un poco también pasionales pero digo a veces la mirada de los padres es el que pone una carga una mirada sobre ciertas cuestiones que el niño no tiene todavía guía eso es Florencia la actitud de los padres y sobre todo la percepción que tengan los entrenadores acerca de esa actitud es un tema bastante interesante que es precisamente lo que estudiamos ¿no? Amaya y yo en el artículo que publicamos pero antes de explicaros los resultados del artículo hacer un pequeño inciso acerca de lo que mencionaba Germán en la última intervención que ha hecho acerca del rol del entrenador ha hablado del papel de facilitador Germán se refiere supongo que al rol docente ¿no? del entrenador que al final el entrenador tiene parte de educador que en eso se basan o se deberían basar los programas formativos en valores ¿no? en los jugadores y jugadoras de fútbol base creo que Germán se refería a eso no sé si si me lo quiere confirmar acerca del rol facilitador pero en definitiva sí nosotros debemos intentar y hablo como profesionales de la psicología deportiva que los entrenadores creen un ambiente de equipo fomentando la participación entre todos los jugadores creo que esto es lo principal que vayan a disfrutar cuando van a jugar esto lo habéis comentado antes que no sea algo autoimpuesto por los padres que quieren que sean futuros jugadores profesionales que vayan a jugar sí a compararse consigo mismos vale con los demás también ¿por qué no? pero que lo tomen como una práctica de ocio de ocupación del tiempo libre y que no les vaya la vida en eso ¿no? y en ese sentido los entrenadores tienen que planificar los entrenamientos de manera que estos sean divertidos educativos y adaptados para los jugadores bien sí completamente esto en sintonía de lo que decía obviamente Germán ¿no? el papel preponderante que tiene el entrenador en un montón de las cosas que justamente fomente y transmite al grupo que le toque formar a Maya en sintonía con esto que comentábamos con Joel ahora sí para después darle cinco minutos a cada uno al final para poder hacer conclusiones propias con este trabajo conjunto que han hecho sobre estos primeros resultados que arroja sobre la mirada de los padres y esto interesante que decía Joel ¿no? como también la actitud del entrenador cuando detecta estas actitudes en los padres a ver qué nos pueden contar sobre esta investigación sí la importancia de la actitud de los padres en la trayectoria deportiva de sus hijos ¿no? que es muy importante conocer la percepción de los entrenadores sobre dichas actitudes para establecer una evaluación inicial del entorno más cercano al profesor que es su entorno familiar en el estudio que publicamos nosotros destacamos que los técnicos los entrenadores que entrenaban en categorías superiores estos son cadetes en lugar de Benjamines y Alevines percibían una menor actuación de los padres durante los partidos es decir que percibían los técnicos en categorías inferiores que los padres no mostraban interés hacia sus hijos en el entorno deportivo ¿por qué pensáis que pasa esto? sí en categorías superiores pero no en inferiores al menos uno tiende como no me parece que cuantos más chicos a mí me sale decir al revés uno como que los alienta pero quizás más grandes los padres ya están pensando en un futuro más profesional no sé si por ahí va la cosa sí probablemente ese sea el motivo la profesionalización que quieren hacer con sus hijos hijas a esas edades más avanzadas que van a dar el salto a categorías más superiores y quizás en ese sentido se involucren más bueno sí Amaya sí nada yo siguiendo con las con las argumentaciones de mi compañero la verdad es que no a ver Amaya me parece que se cortó ¿se me oye bien? ahora sí sí creo que es muy importante la visión de los padres pero me gustaría por una parte dentro de lo que estamos diciendo dar una visión un poquito más integrada y romper una lanza a favor de la competición ¿por qué? porque la competición es una oportunidad es una oportunidad de aprendizaje en el que los actores van a interactuar para construir un entorno facilitador de desarrollo integral del niño y en ese sentido citando Stambulova la carrera deportiva se convierte en una serie de sucesiones de transiciones deportivas en las que el niño a lo largo de esa carrera va a ir pasando una serie de pasos al principio juega socializa luego entrena un poquito más de manera más intensa luego resulta que aquí hay una situación en la que el niño pues algunos van a ser van a destacar y otros pues no van a destacar tanto entonces en este sentido yo creo que es una recojo al compañero de perdona el nombre de Uruguay Sí, gracias perdona recojo lo que plantea el compañero de Uruguay en este sentido creo que deberíamos de ampliar enfoques y trabajar con un doble itinerario dentro de lo que son los contextos deportivos ¿verdad? y fomentar tanto uno como otro pero de manera responsable ¿por qué? porque lo que ocurre realmente es que en todas esas etapas de transiciones trayendo a Estambuloba esto el deporte de competición ofrece una oportunidad para que el niño aprenda pero lo tenemos que hacer de manera planeada práctica deliberada que hablamos en educación física bueno en este sentido el esfuerzo tiene que ir orientado a generar entornos deliberados de aprendizaje y desarrollo integral la primera tarea que tenemos que hacer es buscar cuáles son los agentes que como decía el compañero de Uruguay como ha comentado Joel y también Germán tenemos que ser conscientes de cuáles son esos entornos que están influyendo los que podemos controlar por supuesto y los que no generar creativas para cambiar como por ejemplo una escuela de padres generar una escuela de padres en los clubes deportivos que se hagan eco de lo que es la cultura de un club es muy importante porque estaríamos generando un incremento exponencial sobre el factor de desarrollo integral al aunar por una parte lo que dice el entrenador con lo que en casa se trabajaría al trabajar de manera pedagógica también con los padres y esto que parece una utopía no es tal porque los padres lo cierto es que están interesados en sus hijos pero ¿qué es lo que falta aquí? falta la profesionalización de la estructura en los clubes deportivos porque lo que nos encontramos es que estamos pidiendo todas estas cosas cuando realmente no hay estructuras profesionales estoy hablando no hay no estoy generalizando pero falta profesionalización en las estructuras es decir tiene que haber un psicólogo tiene que haber un licenciado en educación física tiene que haber un tutor tiene que haber ¿por qué? porque precisamente el deporte es un agente de cambio y tenemos que cuidarlo totalmente ¿Soy él? sí tengo el micro abierto pero no funciona a ver si es que se escuchamos ¿se me escucha? sí, perfecto ah, vale perdón es que como tengo el icono como que está silenciado madre mía lo que decía Maya que es muy interesante programas basados en el aprendizaje de valores positivos educación integral en el entorno familiar en eso nos debemos centrar los tiros deben ir por ahí programas donde habilitemos a los entrenadores del conocimiento necesario para que entiendan la parte educativa de nuestro deporte porque a través del deporte no solamente a través del fútbol dentro de los deportes colectivos la cohesión de equipo compañeros de equipo adversarios son una fuente de trabajo de valores y de contravalores y podemos ofrecerles una serie de dinámicas a los entrenadores para para formar a su equipo en valores para que tengan visión de equipo comunicación inteligencia emocional en definitiva también reorientar a los jugadores hacia conductas adecuadas facilitando la adquisición de hábitos saludables educar en valores positivos y sobre todo potenciar las relaciones interpersonales para resolver conflictos también de forma constructiva esto es interesante también si totalmente liber voy a aprovechar darte la palabra y ya comienzo con vos esta ronda final de minutos para que dejen dicho lo que les parezca sobre las conclusiones del programa de hoy gracias bueno yo quisiera cerrar con con un elemento que han aportado desde los estudios sociales y culturales sobre el deporte algunas algunas referencias concretas básicamente para el caso argentino el trabajo recuperado por alabarse por arqueti por la mata este para el caso brasilero simone la uguede si podría seguir pero no es la idea desde una mirada en posicionar al deporte como una como una arena pública como una arena en disputas con valores contra valores pero con prácticas concretas de actores concretos ponen sobre la mesa la posibilidad de repensar la práctica deportiva ya no como un reflejo de lo social ya no como una herramienta para el desarrollo y para cumplir la infinidad de posibilidades que abre la brecha de los derechos humanos por ejemplo esto en realidad desde el año desde la década de los 60 hay con el manifiesto del deporte el manifiesto del fair play la carta internacional del deporte y la educación física hay un conjunto de nociones sobre el deporte que en realidad parecieran ser las únicas posibles pero que se encuentran en el marco de un sistema estructurado que se encuentran en el marco de un sistema que tiene una estructura particular que es la deportiva y en ese sistema deportivo se inscriben las prácticas deportivas más locales nacionales pero al mismo tiempo tienen la posibilidad de pensarse con posibles fugas o con posibles estructuras de esas nuevas estructuras para repensar las prácticas deportivas la posibilidad de pensar y repensar el deporte en términos de diferentes actores que lo componen y demás nos posiciona justamente con el tipo de propuestas que venían haciendo los compañeros en relación a buscarle alternativas para su funcionamiento ahora también nos obligan a repensar cuál es ese desarrollo que estamos poniendo sobre la meta para poder alcanzar nos obligan a pensar cuáles son las decisiones que estamos tomando para llegar a qué puntos y ahí es importante también hablar de los que no llegan por ejemplo yo creo que en el campo de las investigaciones en relación al deporte y cuando hablo del deporte también pudiendo hacer cierta distinción con conceptos como la actividad física o la educación física no podemos hablar de lo mismo no es lo mismo hablar de deporte que hablar de educación física o actividad física por lo tanto pensar que el deporte únicamente llega a un camino casi que naturalizado por documentos internacionales también sería una problemática que a nivel nacional la tendríamos que revisar y nacional para entendido que hay dimensiones que son concretas de los actores que empiezan a configurar las prácticas deportivas a nivel local y por otro lado esa estructura también nos obliga a como decía recién pensar en aquello que muchas veces se vuelve discurso naturalizado el deporte con determinados sesgos de igualdad o particularidades que en realidad como lo decíamos acá creo que todos llevan un porcentaje muy 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 pequeño de actores al alto rendimiento entonces habría que tomarse en serio la posibilidad de seguir pensando en esas prácticas y también cuáles son para esas personas esas experiencias creo que hay un campo para el deporte que es de los no deportistas que o los que terminan consumiendo deportes y cierro con esto para el caso uruguayo se puede claramente pensar y esto lo puedo puedo animarme a extenderlo a los límites de otros países porque creo que es claro la formación deportiva muchas veces cae en tres lugares posibles en ser profesional del deporte en poder consumir el deporte o en el devenir de lo que hoy llamamos el amateur del deporte y ahí los riesgos que se corren cuáles son las atenciones que le prestamos en las políticas deportivas ya sea a esas tres aristas y aquellas que se escapan de esas clasificaciones posibles en torno a lo político y ahí me parece que la tarea de lo educativo de lo político de las ciencias sociales de los deportes culturales del alto rendimiento de la posibilidad de pensar el alto rendimiento creo que deberían como decía Maya recién atender las diferentes variables posibles cierro con eso y agradecer a los compañeros que estuvieron compartiendo esta charla Gracias Líber Germán voy contigo y tus conclusiones Vale Bueno primero quiero retomar allí lo que dice Líber y el poder repensar la práctica deportiva como una herramienta social de ciudadanas es fundamental ¿cierto? porque pues el deporte nos permite construir otro tipo de ser humano en sociedad y en relación y allí yo sí quiero hacer un énfasis o captar la atención hacia dos tres actores fundamentales en el desarrollo deportivo del niño y el primero es el entrenador debemos de tener entrenadores formados realmente que estén en capacidad para formar a los niños en etapas de iniciación deportiva es muy importante lo que decía Amaya de que la competencia es fundamental en los niños pero allí ella lo dijo también debe ser gradual debe ser responsable porque no podemos generar competiciones en niños de seis siete ocho años y el ganar o ganar y allí el entrenador es fundamental frente a ese rico discurso pedagógico al lenguaje de la misma práctica pedagógica que sucede allí donde sea el entrenador quien promueva lo que ya se dijo el juego la recreación el goce y el disfrute en esas edades porque estamos castigando al niño cuando se equivoca el niño que pierde una opción de gol el niño que no hace lo que el entrenador dice y el discurso del entrenador ahora es para y toque juegue y tiene que responder a las instrucciones que desde afuera le da el entrenador convierte el asunto en una práctica muy conductista y hay mucha intrusión allí del entrenador entonces se está perdiendo la posibilidad de que el niño pueda tomar decisiones pueda equivocar pueda ser creativo pueda resolver problemas dentro de la cancha que será lo fundamental en ese momento para el niño más que el ganar y el perder y allí entonces el entrenador tiene esa responsabilidad primordial uno con el niño y ahora con otro actor importante que es el padre de familia muchos padres de familia son posiblemente futbolistas frustrados que quieren que su hijo haga lo que ellos no lograron realizar y y se creen también otros entrenadores entonces no respetan la acción real del entrenador de de todo su conocimiento de toda su formación y ya desde afuera entonces hay equipos de fútbol infantil base en formación donde los niños responden a múltiples instrucciones no solamente habla del entrenador sino a lo que le dice papá uno papá dos papá tres y todo lo que está allí sin contar con el uso de lenguaje soes y agresivo que muchas veces se encuentran en distintas canchas y escenarios deportivos por parte de padres de familia frente a otros niños frente al mismo árbitro y se pierde el asunto formativo del deporte cierto entonces allí sí es importante que el entrenador tenga esa capacidad de poder no solamente formar al niño sino al padre de familia que va cada semana a ver jugar a sus hijos porque se ha dejado eso como a la deriva entonces como que el que manda es el papá y si el entrenador no dice nada y es callado y no le dice nada al hijo o no lo regaña y en algunos casos y no lo putea es un mal entrenado entonces sí es importante que esa escuela de padres que propone allí a Maya y esos poderes de formación de padres de familia sea fundamental y finalmente las estructuras en el sistema el caso donde estaba nacional del deporte poder generar unos espacios reales para los niños a veces queremos que los niños ya se ha adaptado el escenario la cancha las condiciones todos los lugares allí locativos a las necesidades y condiciones del niño y a veces queremos que tape un niño de seis años en una portería profesional o una cancha enorme donde no sucede lo real y allí ya en términos deportivos en procesos de fútbol base tenemos que generar esas condiciones adecuadas para los niños allí en los resultados del último estudio que publicamos los entrenadores estamos siendo muy conductistas y muy tradicionalistas en los pros de enseñanza y no estamos fomentando ese pensamiento crítico ni la transformación ni la resolución de problemas en los niños a la hora de abordar sus situaciones de juego entonces es un asunto de todos que nos convoca como sociedad en últimas el deporte es como el deporte de todos y es importante que esos niños allí pues no solamente aprendan acerca de de lo técnico y lo táctico propio del deporte sino también en todas estas habilidades sociales y para la vida que van ganando totalmente gracias Germán ahora nos despedimos todos juntos en un ratito escucho a Joel y a Maya Joel sí voy a intentar Florencia aunar los comentarios de Ibar de Germán y hacer un pequeño resumen sobre la importancia que tiene en este sentido pues que se involucre en los programas de formación todos los actores que deben y tienen que intervenir como son los padres y los entrenadores y ambos pueden preocuparse por intentar ayudar a que se solucione algún conflicto o algún problema que pueda tener el menor en una situación de juego determinada porque al final en cualquiera de esas tres aristas que comentaba Ibar tanto si queremos que sea amateur o como si queremos que llegue a ser profesional van a tener la misma problemática que va a ser el fracaso o el éxito que esto primero no es algo que nos guste mucho escuchar ni como jugadores ni padres ni entrenadores pero debemos intentar no resolver los problemas del niño en este caso ganar o perder sino permitirle experimentar su propia solución esto es por ejemplo si a Pepín no le gusta este ejercicio el entrenador en lugar de decirle que no venga otra vez con la misma historia o que lo ponga a correr preguntarle que es lo que le sucede a Pepín para no castigarle no hacerle en este sentido utilizar algún refuerzo o castigo positivo claro si por ejemplo no nos pone mala cara o se cierra en sí mismo y no se relaciona con los demás compañeros en lugar de que el entrenador le diga que se ponga a correr o que se vaya preguntarle que es lo que le hace sentir mal o que es lo que hacemos o si lo hablamos con el equipo ese es el rol del buen entrenador facilitador como decía Germán al fin y al cabo el entrenador educador y esta es la cara más amarga del deporte lo que decía anteriormente ganar o perder y es importante hacer entender a los padres que deben controlar esa tendencia espontánea que puedan tener a la hora de defender a sus hijos ponerse a favor del hijo y no del entrenador ayudándole a comprender los motivos que han provocado esa situación en la que se encuentra que sencillamente puede ser ganar o perder y es necesario que el jugador y con esto ya termino pues entienda que que vas a estar tanto el entrenador como el padre va a estar a su lado y que va a ayudarle a enfrentarse en estos momentos enseñándole a que no se rinda y que siga y que siga luchando claro totalmente gracias Joel Amaya a ver estás silenciada a ver ahora sí sí pues yo quería bueno a modo de conclusión uno nos desarrollamos de manera integral como personas a través del movimiento para que eso sea real para que ese desarrollo sea integral y favorable para el ser humano ese movimiento se tiene que dar en un contexto facilitador ese contexto facilitador para mí está muy bien enmarcado en la teoría de duda y colaboradores cuando hablan de su aproximación a los climas de empoderamiento en el ámbito deportivo esos climas de empoderamiento precisamente la función es la de desarrollar de manera integral al ser humano en la medida en la que de manera óptima quiero decir intentando facilitar la exhibición y la manifestación de todo su potencial y en ese sentido pues para mí una de las necesidades fundamentales en cualquier instrucción pasa por la orientación de meta y la orientación hacia la tarea porque nos va a permitir generar un sistema inmunológico de autoestima importante ante cualquier adversidad y una motivación alta y estable para el desarrollo y esto afecta de igual manera tanto a aquellos que quieren trabajar en el deporte o seguir en el deporte desde una vista desde una perspectiva de rendimiento deportivo o aquellos que realmente quieren seguir en el deporte desde una perspectiva de sentirse bien de ocio y de recreación así que gracias a María un placer María José voy a cerrar con vos pido las disculpas de Liber Benítez que por problemas de conectividad tuvo que no puede volver a ingresar a la llamada les deja sus saludos a los colegas y a los oyentes María José cierro con vos me quedé recién con una frase repiqueteando en la cabeza de Joel que decía que cada entrenador es un educador y lo tremendo de eso es que cada entrenador es un educador esté formado o no entonces qué importante realmente que quienes vayan a estar en esos espacios sean personas formadas para que esa educación que se imparta realmente no sea nociva para que esa educación que se imparta justamente sea la que se busca llegar con el deporte entonces cada vez que un chico en el aula me dice cuando uno pregunta a qué se dedican uno me dice que está entrenando en algún que entrena a los chicos a las divisiones menores de algún club donde ellos han jugado digo qué importante que hayan tomado el paso de venir a formarse para ser realmente educadores y poder tener herramientas que hayan decidido formarse para poder dar lo mejor a ese deporte que claramente aman sea en este caso estamos hablando de fútbol pero en cualquier deporte claramente es aplicable que quienes quieran seguir formando a las nuevas generaciones realmente sean lo más formadas posible para ese educar sea lo más prodigioso que pueda ser así que bueno como siempre un gusto haberlos escuchado a todos ustedes gracias María José un gusto para mí que hayan estado todos en el programa de hoy espero que se hayan sentido tan cómodos como yo aprendí un montón y seguramente nuestros oyentes del otro lado y en cualquier parte del mundo también gracias Joel Manuel Prieto Andreu gracias Amalia Ramírez Muñoz desde España Germán Darío y Chaza Gómez desde Colombia gracias a todo el equipo de integrados Angélica Álvarez Diana García Mariela de la Osa en la producción Luciano Galperín con las redes sociales Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Matanza y a la Secretaría de Medios que hace posible que ya hace 11 años estemos con ustedes domingo a domingo mi nombre es Florencia Romano nos volvemos a encontrar el próximo domingo bien tempranitos con integrados chau buena vida para todos gracias chau chau